Bueno, vamos a ver que nos sale de este trabajo. Tenemos aquí unas tiendas de granja. Tengo que armar esto. Llego y armar esto. Es como un gabinete. Un tiendas. Las voy a poner ahí. Voy a ver como queda a finales de trabajo. Me da ahorita a... De fabricarlo. A ver como queda. Vamos a ver como queda. Vamos a ver como queda. Vamos a ver como queda. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video